Para ti Todas para mí han sido poemas Porque con tu mirada las huellas De penas que azotaban mi alma Se fugaron cual nube viajera Que murió en la tempestad Y nacieron mil coplas sinceras Como de las tormentas las aguas Que nacen vitalinas y tierras Radiante y de inmensidad Con mi ilusión viviré morena Porque tus ojos dan vida eterna Tal vez dirás al verme aquí Cantando tu serenata Que no es así, que no es verdad Que esas son cosas que pasan Pero te adoro No es un capricho No es un capricho si nace del alma Antes era el peregrino Sin tierra Ya encontré mi amor Me quedo, me quedo No se oirá jamás Muy lejos, tan lejos Un triste aletear Mi ave pasajera Que va sin cesar Por el ancho cielo Quisiera embriagar mi amor Quisiera embriagar mi amor Con tus besos Y hacerte sentir pasión verdadera Y escuchen de mí Te quiero, te quiero, morena Son dos hermanitas lindas Puente y Yolani Y Kelly y Johanna ¡Adiós! Si pura es tu sonrisa Morena ¿Cómo será tu llanto? Tus penas Si sufre el más bello de los seres Añorando sus viejos quereres Serían sus lágrimas Cual centellas Que al cielo irían con su luz Porque entre celos y de amaneceres Porque entre nubes de atardeceres Y de anocheceres entre estrellas Mucho más bella eres tú Yo quiero tener en ti Y ley yo El exquisito cantor de tus besos Tal vez dirás Al verme aquí Cantando tu serenata Que no es así Que no es verdad Que esas son cosas que pasan Pero te adoro No es un capricho No es un capricho Si nace del alma Anoche tuve el más hermoso sueño Caminabas tú Muy triste entre rosas Yo te supliqué Yo te supliqué Déjame ser dueño De tu suspirar Tus suaves cabellos Cascada de luz Que irradia al lucero Y yo te supliqué Y yo te juré Mi dilio es eterno Y como un milagro Cayó el silencio Y escuché tu voz Diciendo Te quiero Te quiero Tú sabes que te quiero Hey María Es verdad